Buenas tardes, primeramente agradecer al señor Cano Vélez que nos visite y nos siga con el apoyo para esta colonia que es una colonia más necesitada y muy olvidada por cierto y pues aquí está la gente y mucha que quedó por fuera y a ver si se siguen acordando de toda esta pobre gente Esta es una colonia nueva que estamos abriendo, en Hermosillo tenemos 128 colonias, tanto en la zona urbana como en la zona rural La fundación es una fundación de asociación civil, no tiene nada que ver con ningún partido político ni con el gobierno Somos un grupo de empresarios, ganaderos, industriales, agricultores, médicos, abogados, profesionistas, etc. Que 50 personas aquí en Hermosillo que nos juntamos para apoyar a la gente más necesitada La fundación llegó para quedar, no es colonia de un solo verano Queremos que sea permanente, que nosotros apoyándose a la gente cuando lo requiera Pero sobre todo que la gente esté contenta Les vamos a entregar su despensa hoy con el compromiso de que va a ser permanente ¿Ok? Bueno, estoy a sus órdenes y la fundación Cano Vélez los ha ayudado permanente Un poco de trabajo, a mí va llegando a ver la fundación Cano Vélez Le quiero dar la bienvenida a todos Tenemos el programa alimentario, luego tenemos el programa de salud El mes que entra tenemos ya una clínica móvil Vamos a venir con la clínica móvil Hay muchos adultos mayores y niños con problemas auditivos Si alguna persona tiene un problema de sordera Le apoyamos con los socios de la fundación a buscar el aparatito auditivo Pero también la obesidad Ojo, eh, la obesidad Sin a Gabrieles, como dicen por ahí Vamos a hacer una filita, les vamos a entregar su paquete alimentario Y en serio, me da mucho gusto saludarlos a todos Verlos en la cara, señora Verlos en los ojos, seguro Porque yo sé que ustedes lo necesitan y lo requieren ¿Sale? Y pues le damos las gracias que se haya fijado y que haya venido aquí a nuestra colonia Le hago muchas gracias Por toda la gente esta que está aquí apoyando Un aplauso para tu compañera Gracias Muy bien, muy bien, Mati Muy bien, muy bien Bueno, así queremos nosotros encontrar gente como Mati Que se preocupa por los demás Que se preocupa por sus vecinos ¿Cuánto le cuesta a usted, señora, el material educativo? Cuaderno, la quinta, el mochila y todo ese tipo de cosas Pues como 500 pesos O más, ah, más de 500 pesos Pero les vamos a dar un paquete de cuadernos, de útiles escolares Y luego vamos a lanzar un programa de becas Ahí está, ya me di cuenta Lo hacemos con mucho gusto Entonces les vamos a pedir que nos vayamos allí al camión Con su boletito en la mano Y les vamos a pedir, ¿sale? Ahora pues, gracias A los niños, hay muchos niños que tienen diabetes Porque no les cuidamos la alimentación Tienen que hacer ejercicio Entonces vamos a traer material deportivo Clases de karate, clases de basquetbol, clases de béisbol, etc Y a las señoras, para que bajen un poquito los kilitos de más Programa de zumba ¿Me parece bien? Programa de zumba Para que hagan ejercicio ahí tempranito o en la tardecita Vale Y luego al final vino una señora Y ya no tenía su boletito Me di cuenta que la señora Así como usted Agarró la suya Y se la regaló a la otra ¿Por qué? Porque ella vio que esa señora Lo requería más que ella Y eso es lo que queremos Despertar el espíritu De solidaridad humana Y de altruismo que tiene la gente Que todo el mundo la tenemos Pero a veces la tenemos escondida Hay que sacarlo a flote Les agradezco mucho Y estoy a sus hombros Así que he llegado a México Porque creo que es hora Para que la gente